Y por fin, casi a la mitad de las campañas, por fin, el tema de la violencia, de las víctimas, de los desaparecidos, llegó a las campañas presidenciales. Con excepción de Margarita Zavala, los candidatos participaron hoy en un evento que se llamó el Diálogo Paz y Justicia, convocaron organizaciones y colectivos de víctimas, tuvo lugar en el Museo de Memoria y Tolerancia. Hay Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez y José Antonio Mid, coincidieron en una cosa, la actual estrategia de seguridad debe cambiar. Sin embargo, ante la pregunta concreta de si ellos sacarían, regresarían a la Marina y al Ejército, a los cuarteles, Anaya y López Obrador respondieron así. Cuando yo recorro Tamaulipas, lo que la gente me dice, los que viven el problema ahí todos los días, es no se lleven a la Marina de un día para otro, si no nos van a dejar una policía confiable, no nos dejen a nuestra suerte. Sacar al Ejército de las calles, como se lo plantea, a ver, pero van a salir los soldados de la calle o no, eso lo vamos a ver en muchas partes, la gente nos está diciendo, si se van los soldados, nos quedamos en el desamparo completo. Entonces, esto lo tenemos que ir viendo poco a poco, no es un asunto maniqueo blanco o negro. Hoy López Obrador dice que no es un asunto maniqueo, durante años, durante 12 años dijo que era una guerra contra el pueblo, que se reprimía, lo vimos aquí y hoy, que está adelante en las encuestas, dice, no es maniqueo, no es de buenos y malos, no es de sí o no. ¿Por qué lo sabe? Él sabe por donde recorre el país, que mucha gente le dice, no se lleve a los soldados, no se lleve a los marinos, si no por un asunto ideológico, sino porque si se van los soldados y los marinos, ¿qué sería esa gente que de por sí sufre mucho frente a la delincuencia? Los candidatos coincidieron en que deberá esperar, esperarán a lo que determine la Suprema Corte de Justicia sobre la polémica Ley de Seguridad Interior aprobada, dijeron que la ley es perfectible y pese a la insistencia de los moderadores, no hubo definiciones al respecto, ni siquiera López Obrador dijo que la va a derogar. En relación a la Ley de Seguridad Interior, ¿la abrogaría de inmediato sí o no? Ni sí ni no. Ni sí ni no, es abrogar, no derogar, ni sí ni no.